...que conlleva a este acuerdo, ¿no? Es el que ayuda. Hay que tener claro que un mediador no es un juez. Un mediador no decide. Un mediador es un tercero, imparcial y neutral. Las partes son las que solucionan el conflicto. Y esa es la ventaja que se tiene en mediación. No hay un tercero que va y les dice, esto tienen que hacer. No, sino que las partes, con la ayuda del mediador, realizan estos acuerdos. Y esto facilita los acuerdos. Claro, los acuerdos... Nosotros, por ejemplo, desde el 2014, que estamos dentro del Consejo de la Judicatura, aquí en Esmeraldas, iniciamos con una oficina en el Cantón Esmeraldas. En la actualidad tenemos cinco oficinas, en cinco diferentes cantones, en la cual nos estamos llevando que Esmeraldas está accediendo o aceptando este diálogo pacífico como es la mediación. Es decir, se justifica plenamente. Claro. Nosotros, como usted decía, el abogado Mario Guevara Farías, él inició, me acuerdo, yo fui alumna de él también en la universidad, él nos daba mediación y arbitraje, y él cree mucho, cree todavía en la mediación. Y cuando nosotros en el 2014 tomamos este reto en el Consejo de la Judicatura en Esmeraldas, nadie creía. O sea, nosotros tuvimos 13 procesos en el 2014, claro que abrimos en diciembre. En el 2015 todavía la ciudadanía no creía en la mediación y no creía en poderse sentar y dialogar con la otra parte. Entonces, incluso los abogados del derecho. A la actualidad, en el 2017, nosotros lo estamos cerrando con el 90% de acuerdos logrados en Esmeraldas. Entonces, ¿qué quiere decir? Que de 10 audiencias que yo coloco, 9 son acuerdos. Entonces, que la ciudadanía está optando y que el profesional del derecho de Esmeraldas está asistiendo a las oficinas de mediación primero antes de judicializar cualquier causa. Es decir, los avances han sido significativos. Significativos. Bastantes. Nosotros en 2016 y 2017 estamos dentro de las primeras 10 provincias a nivel nacional con que estamos aceptando la mediación en el Ecuador. Entonces, ¿qué quiere decir? Que simplemente es, primero, que las personas entiendan que es mediación. Segundo, los beneficios que tiene la mediación, como usted lo decía a la introducción, ahorra tiempo, ahorra dinero, desgaste emocional. Un juicio nos desgaste emocional porque hay un ganador y un perdedor. En cambio, en mediación se sientan las partes y los dos salen satisfechos con sus acuerdos. Hay acuerdos. Hay acuerdos entre las partes. Las dos pueden llegar a dialogarse y decirse, ¿sabes qué? Me pasa esto, me pasó lo de acá. Y por estas razones no podía pagarte, por ejemplo, si es una deuda. Entonces, se pueden entender. Pero, en cambio, si va a un juicio, el juez no es lo mismo que un mediador. Entonces, el juez va a decidir por pruebas y le va a dar la razón al que tenga las pruebas. ¿Cuáles son los casos que más se destacan y que buscan ayuda de la mediación? Nosotros lo que mayor tenemos son la fijación de pensión alimenticia, los acuerdos de fórmula de pago de las pensiones alimenticias atrasadas. Porque si usted tiene una deuda en alimentos, usted puede llegar a mediación a solicitar una fórmula de pago. ¿Cómo puede pagar esa deuda antes de que le giren la boleta de apremio? Entonces, otro es régimen de visita. Nosotros tenemos bastante régimen de visita que va con la pensión alimenticia. Ayudas prenatales también nosotros tenemos bastante. Tenemos lo que son alimentos congru, tenemos lo que es deudas, cobros de cheque, cobros de facturas, cobros de letra de cambio, de pagaré, lo que más se ve, inquilinato, desocupación del bien, el canon atrasado, consumidores, lo que son las planillas de luz, que a veces tenemos los inquilinos, se van de la casa y nos han dejado con una deuda. También pueden asistir a mediación. Los problemas de arriendo. Los problemas de arriendo. ¿Sí son reportados? Claro, inquilinato también tenemos un alto grado de causas que nos ingresan, expedientes de mediación, a solicitar por desocupación o por el canon atrasado que tienen. Ahora, a veces en esto de pensión alimenticia no hay una demanda, no hay una sentencia, pero pueden llegarse acuerdos en decir, bueno, yo puedo ayudar tanto y se pueden llegar esos acuerdos también. Claro, en la forma directa. En mediación hay dos formas de solicitarla. La mediación se solicita por vía directa que usted va directamente a la unidad, no tiene un proceso judicial en ningún lado y inicia una mediación. Incluso la mediación, la apertura del código SUPA en pensiones alimenticias se registra en el Consejo de la Judicatura, pero no tiene un juicio, o sea, no tiene una demanda, no tiene un número judicial. Hay acuerdos. Existe solo en mediación. Abrimos, mandamos a aperturar una cuenta de ahorro en el Banco de Pacífico, totalmente gratis para las madres, si no la tienen, para abrirle el código SUPA. En lo que es, otro de los casos que mayor tenemos son deudas. Deudas de, nosotros podemos atender deudas de un dólar hasta millones de dólares. O sea, no tenemos un monto fijo para nosotros decir, solo esto podemos ver en mediación. Y recordemos que un acto de mediación es una sentencia, hay que cumplirla. Entonces, si nosotros llegamos a este acuerdo, como usted lo dijo, ahorramos muchísimo tiempo. ¿Qué retos hay para el 2018? El 2018 queremos, una de las estadísticas es que no sea el 90, que sea el 95% por lo menos. Entonces, porque nosotros venimos trabajando ya desde el 2014 y hemos ido subiendo. Entonces, que este año, si no es el 95, para mí sería el 100, pero por lo menos el 95%. Eso quiere decir que la ciudadanía está optando por el servicio de mediación.